En las orillas del Magdalena Entre la fronda de mi lindo capital A los vulgores de luna llena Nace este canto dedicado al Paraguay Sus notas tiene todo el encanto De mi floresta tachonada de rubí Por eso quiero dedicar a mis hermanos A gran pueblo paraguayo Donde aroma el aguaí A su indomable corazón y a su bradura Y también a la hermosura de la reina guaradí Es canto de hermandad a un pueblo que luchó Es con fraternidad de corazón Es tierra hermana, tierra hindoamericana Donde el pájaro campana por ladrinos de cristal Es tierra hermana, tierra india paraguaya Donde el pájaro campana por ladrinos de cristal Sus notas tiene todo el encanto De mi floresta tachonada de rubí Por eso quiero dedicar a mis hermanos A gran pueblo paraguayo A gran pueblo paraguayo Donde el pájaro campana por ladrinos de cristal Por eso quiero dedicar a mis hermanos de cristal Gracias.